Muy bien, estamos en el sector de Puerto Caldas y Aseo de Pereira está desarrollando una jornada en este sector que tiene que ver precisamente con la recolección de basuras, escombros, colchones y todo eso. Tenemos un funcionario de Aseo de Pereira, ¿su nombre, señor? Daniel Mora López. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco sobre esta actividad, esta jornada. Claro que sí, estamos en la jornada de supervisión de recolección de inservibles en todo Puerto Caldas, lo que son desde arriba de Puerto Blanco, nos vamos hasta San Isidro y estamos recolectando absolutamente todo inservibles, muebles, etc. Ya hicimos la convocatoria, este es el segundo día de recolección, vamos para la cuarta volqueta, totalmente llena, totalmente copada y ha sido muy acogedora toda esta jornada. Daniel, hace poco en el canal, hace dos semanas quizás, hicimos precisamente una nota en este sector de Puerto Caldas sobre esta problemática que estaba presentando, la cantidad de muebles, colchones, escombros y todo tipo de residuos que no deberían estar en las calles y el llamado a la gente para que tenga más conciencia ciudadana. ¿Para reiterar ese llamado precisamente a la población para que este tipo de materiales los dejen en los sitios adecuados? Claro, claro que sí. Primero que todo, pues para que tengan en cuenta que nosotros recogemos en el tema de inservibles, pues lo que son camas, etc., todo ese tipo de cosas. Escombros no lo hacemos, pero bueno, ha sido muy acogedor. Entonces, el llamado es para que la gente pueda dar conciencia, no lo arroje en lugares no adecuados, lo arroje siempre en lugares puntuales, haga llamado, digamos, a las instituciones para poder que hagan la recolección y segundo, pues que sepan los horarios de recolección de basura también, lunes y jueves para Puerto Caldas. Lo tengan bien en cuenta para que no lo arrojen siempre antes o después y no afecten a la comunidad. Hablamos con habitantes del sector precisamente sobre esta jornada de recolección de basuras acá en Puerto Caldas, de escombros, de muebles. ¿Es su nombre? Luisa Rosa Bonilla. Bueno, doña Rosa, ¿qué opina de esto? Que gracias a Dios ya vino el carro, está recolviendo todas las basuras, está quedando el barrio limpiecito, lo digo, gracias a Dios, primero que todo. ¿Usted tenía muebles, colchones, algo que haya sacado? Tenía muebles, unos muebles que los quería botar, pero medio pesado, entonces los regalé a Marisabel, Marisabel los llevo para ahí, como que dentro para adentro, porque están buenos, sino que a mí me solvaban adentro. Bien, y estamos también con don José, ¿cierto? José Jaramillo. José, ¿su opinión de esta jornada de recolección de escombros, de muebles? Es una cosa muy buena, muy buena, porque se limpia todo el basurero y viviendo como libre de los malos olores. Muy bien, ¿quieren enviarle un saludo a alguien? A Melida y Kiko, estamos bien. A Melida y Kiko, muy bien, Melida y Kiko, que seguramente él no te hiciera, ahí está el saludo de parte de ellos. Muchas gracias, que estén bien. Con mucho gusto, hombre, muchas gracias a usted, Fernando.